Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Alegrémonos todos en el Señor al celebrar esta solemnidad en honor de todos los santos que murieron en Cristo y con Él han sido ya glorificados Su vida santa y su muerte de gran precio a los ojos de Dios son bendición, estímulo y consuelo para todos Recibimos al presbítero Joel Javier Escalante, quien preside la Santa Eucaristía Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Celebramos la solemnidad de todos los santos Nos encomendamos a ellos, se ganaron el cielo y muchos caminan con nosotros en esta vida Hay muchos santos que están con nosotros en el mundo, haciendo el bien En nuestra iglesia hay muchos santos, las cáritas, los catequistas Los que no le fallan al Señor, los que le son fieles, el buen papá, la buena mamá, el buen hijo Los jóvenes que saben hacer bien las cosas para glorificar a Dios Los que se dedican al servicio del Señor El Santo Padre, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas Porque el Señor es tan maravilloso que tiene esta premisa Para Él, igual que para nuestras madres, todos somos santos Hasta que no se demuestre lo contrario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Experimentemos el amor de Dios y su misericordia Pidiendo perdón de nuestros pecados Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso? Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al final. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Te atrapamos, Señor. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Primeramente, darle gracias al Señor por esa hermosísima noche de la luz que hemos celebrado el pasado sábado aquí en Radio Natividad. Todo estuvo como Dios lo quería. Y esa lluvia fue de bendiciones para limpiar y lavar en medio de nuestra humanidad toda esa oscuridad que brota de quienes no quieren creer en Dios, sino creer en el poder de las tinieblas. Todo, hermoso, agradecer a todo ese equipo de trabajo de Radio Natividad, a los que participaron, la hermana Fanny, los padres que vinieron, el padre Yepes, el padre Oblato que vino de Palo Gordo, el padre Ricardo de Caritas, el padre Gustavo Roa, que motivó a los jóvenes a saltar, a brincar, para alabar y bendecir al Señor y también para animarse al servicio, a los cantautores católicos, a tanta gente, a los que prepararon la comida. Todo, todo un trabajo en familia, un trabajo en equipo. Había una multitud aquí en Radio Natividad. Y hoy celebramos, pues, la fiesta de la luz en el cielo, la fiesta de los santos, los que ya lograron estar junto a la luz. Aquellos hombres y mujeres que llevaron una vida justa aquí en la tierra. Que película tan bonita nos presenta el Apocalipsis. Una película real y verdadera. El destino final de los santos, con sus vestiduras blancas, allá la gran muchedumbre, junto al Cordero, junto al Trono de Dios, aquellos que han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Todos nosotros, queridos hermanos que me escuchan por la radio, fuimos creados para ser santos. Nadie fue creado para odiar. Nadie fue creado para matar. Nadie fue creado para la maldad. Pero el enemigo de Dios siempre va a querer hacer quedar mal el plan de Dios. Pero nunca va a lograrlo. Nunca va a poder tener poder, porque el Señor es omnipotente. El Señor nos creó con amor para amar. El Señor nos creó para establecer en este mundo la civilización del amor. Y por eso, en esta fiesta de los santos, hay muchos santos a nuestro alrededor. Estas hermosas características que nuestro Señor Jesucristo da a la muchedumbre, y que San Mateo en este Evangelio nos lo recuerda, las encontramos en mucha gente que vive junto a nosotros, y que llevan una vida santa y justa. Hay mucha gente que es pobre de espíritu, que no se amarra a las cosas de este mundo, que vive libre de corazón. Hay mucha gente que llora por las miserias de este mundo, por tantas injusticias, pero son consentidos por el Señor. Hay mucha gente que sufre y tiene hambre y sed de justicia, que están a nuestro alrededor y siempre llegan buscando nuestra ayuda, pero están confiados al poder de Dios. Y estas características que siguen ahora, estas tres son sumamente importantes para la santidad. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. ¿Qué bonito es ser misericordiosos para obtener misericordia? ¿Y qué es la misericordia? Pues perdonar al que tiene un error, perdonar al hermano, al que ha cometido pecado, aquella persona que equivocadamente le fue infiel al Señor, seguramente porque en ese momento de su vida no le conocía. Pero ahora aprendió a conocerle como San Agustín, tarde te amé, y al amarlo y conocerlo, empezó a cambiar su vida. Dejaron esa vida que llevaban, pero a veces nosotros nos convertimos en jueces inquisidores de los demás. Y entonces lo que hacemos es espantarlos del amor de Dios y mostrarles un Dios castigador, un Dios que no existe. Luego, la pureza del corazón. Ver a Dios, esa debe ser nuestra meta final. Cuando yo voy a administrar los sacramentos de una persona moribunda, lo hacía el domingo en la noche, con una tía mía, una tía abuela en potrero de las casas, y le entregaba la luz, y yo le decía, esta es la luz que recibiste en el bautismo, esta es la luz que ahora te permite ver a Dios, pero no te quedes, ve con Él, porque si lo ves, no puedes dejar de estar con el amor de los amores. Esa es la meta de nuestra alma, poder ver a Dios, poder encontrarnos con Él. Por eso Santa Teresa de Jesús decía, muero porque no muero, su gran deseo de poder contemplar el rostro de Dios. Pues para ello, practiquemos esta bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué fácil es ensuciar hoy el corazón con tanta porquería que nos ofrece el mundo? Como lo dice San Pablo, con tanta basura, la basura que a veces nosotros preferimos a las cosas buenas. El Internet no es una cosa mala, pero a veces muchos la usan para ensuciar el corazón y no para limpiarlo. Hay tantas maneras de tener limpio el corazón, parecernos a María, parecernos a San José, parecernos a los santos, modelos de vida que lograron tener siempre limpio el corazón. Cuando ensuciamos el corazón, nos volvemos groseros, rebeldes, soberbios, arrogantes, maltratamos a nuestra propia madre y a nuestro propio padre, no tenemos sensibilidad con nadie, nos volvemos egoístas, nos encerramos en nosotros mismos, nos volvemos ensimismados, porque hemos corrompido lo más bello y lo más limpio que Dios ha dado al ser humano, su propio corazón. Y luego, los que trabajan por la paz, eso se les llamará hijos de Dios. ¿Y cuántos problemas vemos nosotros en nuestras comunidades? Gente que en vez de trabajar por la paz, lo que hace es meter en problemas a los demás. Gente que en vez de apagar el fuego de la ira y del odio, lo que hace es poner combustible para que se enciendan los problemas en nuestra familia, en nuestras comunidades y en nuestras propias parroquias. Pues alguien que quiere ser santo, alguien que se considera hijo de Dios, tiene que vivir el trabajo por la paz. Tiene que ser una persona que busque el encuentro, el diálogo, el perdón, la reconciliación entre los hermanos, pero nunca estar animando al odio ni animando a que todos estén disgustados y a crear un problema mayor. Ser santos es la meta de todos y por eso tenemos que esmerarnos y mientras más pronto mejor. Necesitamos niños santos, necesitamos jóvenes santos, necesitamos matrimonio santo. Y como lo dijo en algún momento el Papa Francisco, necesitamos santos en los centros comerciales, necesitamos santos en los cines, necesitamos santos en las fiestas de 15 años, necesitamos santos en las fiestas de promoción. Es decir, personas que demuestren que para ser felices, que para estar contentos, no necesitamos drogarnos, no necesitamos ver pornografía, no necesitamos emborracharnos, no necesitamos la lujuria del mundo, no necesitamos del poder del mundo, sino simplemente el amor de Dios. Hoy entonces celebramos y le damos gracias a Dios por tanta gente santa. Yo le doy gracias a Dios porque alrededor de nosotros, los sacerdotes, hay mucha gente santa. Ver, por ejemplo, ese esmero, esa dedicación y esa preocupación de tanta gente santa que hay en Cáritas, las Cáritas parroquiales, gente que quiere darse al todo por los pobres, por los enfermos y los necesitados. Cuando vemos en nuestros colegios algunas monjitas que se han desgastado por la formación y la educación de los jóvenes, ahí tenemos santos. Cuando vemos a nuestros pastores que llegan a la edad de la ancianidad y se han dedicado a dirigir a nuestros pueblos, a pastorear a nuestros pueblos, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, ahí tenemos santos. Cuando tenemos a nuestra mamá que se desgasta por nosotros, ahí tenemos una santa. Por eso, queridos hermanos, que nuestros ojos no sean ojos de jueces, que ven pecado en todas partes, sino que sean los ojos de Dios, que miremos a los demás con los ojos de Cristo. Y al mirar a los otros con los ojos de Cristo, vamos a encontrar gente que tiene virtud, gente que tiene mérito para ir al cielo, gente que tiene santidad. Pues como termina el Evangelio, solo queda decirles a ustedes, alegrense y salten de contento, porque su premio será grande en el cielo. Y esa es la meta. La meta de todo cristiano es la santidad. Preocupémonos por ser santos. Yo aprendí una frase hace muchos años en el seminario. Para ser santo no es necesario ser sacerdote, pero para ser sacerdote sí es necesario ser santo. ¿Y cuál es el mejor termómetro de que vamos por el camino de la santidad? El que han vivido todos los santos. Las persecuciones, las calumnias, las dificultades, los obstáculos. Siempre el santo, el enemigo de Dios, se la va a poner difícil, pero saldrá victorioso porque le espera el gran premio, la gran recompensa, vivir junto al Cordero sin mancha en la eternidad. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Madre Iglesia, para que entre todos ayudemos a Dios y podamos ser santos. Que la Iglesia sea una fábrica de santos, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por todos los que vinieron a la noche de la luz, para que sea un ejército de almas que quieran alumbrar con la luz de Jesús y ser santos, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por la gente que va en caminos de santidad, para que el diablo no los vaya a vencer. Chivo que se regresa a sesnuca. Ya conocemos a Cristo y sentimos su amor. Que no nos detenga nadie, ni las críticas de los demás, ni las burlas de los demás, sino que vayamos de la mano con Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el sínodo de la sinodalidad y nuestro sínodo diocesano, para que sean directrices que marquen la santidad del pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en Israel, en Jerusalén, por la paz en Ucrania y en Rusia, por la paz del mundo, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, en especial sacerdotes, religiosas y catequistas, por el Padre Estefén Jarme, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, Monseñor Everto Ruiz, Monseñor Alejandro Fernández Feo, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Raimundo Pernía, el Padre Carlos Zambrano, el Padre Carlos Hernández, el Padre Yanis, el Padre José Gregorio Zambrano, el Padre José Gregorio Melo, el Padre Darguin Gámez, el Padre Jesús Manuel Rondón, por todos los sacerdotes, religiosos, difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, por el Padre Pepe, por Walter Alexander Vega, por Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Froilán Escalante Castro, Teófila Borrero de Buitrago, José Agustín Buitrago, Celina Rosales Pérez de Sandoval, Elsa Margarita Escalante, Gerardo Buitrago, Rafael Ángel Buitrago, Alberto Buitrago, José Paz, Mario Paz, Javier Iscala, Enrique Iscala, Gerardo Iscala, Antonio de Abeta Chacón, Isabel Ortiz de Mende a dos años, todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos ustedes en casa, hagan sus oraciones personales, pero pídanle al Señor, que nos dé la gracia, de llegar a la santidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre, nuestras plegarias, Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Hacemos la profesión de fe, porque hoy, por esta solemnidad, los católicos rezamos el credo en la misa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. presentamos el pan y el vino. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado, y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, es el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, al celebrar hoy la fiesta, de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal, y concédenos a Dios Padre Todopoderoso. y concedernos a experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro camino hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo Amado, porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial, que eternamente te alaba. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe, y animados por la gloria de nuestros hermanos, en ellos encontramos ejemplo, y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo. Hacemos la palabra, y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 en el cielo, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con el Padre Dios, que nos da el don de la santidad y que en esta tierra del Táchira, tenemos caminos de santidad y hay gente caminando fuertemente en la santidad, decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes, intercambien el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan, mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Le abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil, Amén. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, que ni mi debilidad tú me das la fortaleza, Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Amén. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, María, gracias. Gracias, María. Gracias, San José, gracias. Gracias, San José, Oremos. Dios nuestro, fuente única de toda santidad y admirable en todos tus santos, haz que este sacramento nos encienda en el fuego de tu amor y nos prepare para la alegría de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 2 de noviembre, a conmemoración de todos los fieles difuntos, ir al cementerio, llevar una florecita, rezar un responso, un rosarito, ir a la iglesia parroquial, anotar el nombre de mis seres queridos en la misa, dar mi ofrenda. Esa es nuestra tradición cristiana, en sufragio por el eterno descanso de esas almas que tanto amamos y que un día queremos reunirnos con ellos. En Monterrey, como todos los miércoles, la oración por los enfermos. El jueves tendremos la Eucaristía, también a las cinco y media por los difuntos, haremos el Santo Rosario y los cien requiens a las cuatro y media de la tarde. En la mayoría de iglesias, llevar la fotografía de nuestros seres queridos, una tradición que se está haciendo bonita en el mundo entero. El viernes es primer viernes de mes, ir a confesarse y ofrecerle la comunión al sagrado corazón de Jesús. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. Bendíganme desde sus casas. La Santa Misa acaba de terminar en este altar celebrando esta maravillosa fiesta de todos los santos. No deje de saludar a la gente que le hace el bien, a la gente que es buena en esta fiesta de los santos, a su párroco, a las religiosas, porque todos tenemos algo de santidad hasta que no se demuestre lo contrario. Podemos irnos en paz. Yo no sé qué está pasando parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho o es él el que me habla menos lo que antes fue un canto. Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús, el carpintero en mi alegrías y quebrantos Él es de pobreza y abriguidos es mi canto y el de tanto Jesús, amor, paz y ternura Dios del pan Dios del madero el Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video Gracias por ver el video